A continuación verás desde un mercado de brujería donde encontramos las pociones prohibidas hasta un supuesto zombie con el cual te llevarás una fuerte sorpresa. Bueno mi gente, en este momento vamos entrando a un mercado donde se dice que se venden muchos utensilios para el tema de la brujería, de la hechicería. Dale para acá. ¿Cómo te sientes mi hermano? Está frío, tranquilo. Mira, mira, ¿cómo es el tema de la brujería en este mercado? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se vende todo eso? Aquí está todo heavy mi hermano, todo frío. ¿Tú practicas? ¿Tú practicas la brujería, la hechicería? Nada de eso, nada de eso. Yo confío en Dios ahí. Maestro, ¿cuál es el nombre de este mercado aquí? Mercado, Mercado Público. Mercado Público, le dicen así solamente. Me dicen que este es uno de los lugares donde más se venden los utensilios para el tema de la brujería y todo. Sí, sí, aquí somos duros. Aquí lo volvemos vaca cualquiera. ¿Usted lo vuelve vaca cualquiera? A cualquiera. ¿Y cómo es eso? ¿Cuál es el procedimiento para volver a una gente una vaca? ¿Cómo funciona? Con agua y brujería. ¿Usted ha hecho su brujería? No, no. ¿Usted sabe cómo se hace más o menos? Sí. Bueno, mándale un mensaje a la gente de la capital, que cuando quieran echarle su guan guan a la gente que vengan para acá. Vengan a la mata de Farbán, aquí donde Chacobo. Bueno, Punky, del 1 al 10, ¿qué tanta gente creen aquí en la brujería? Bueno, te lo voy a poner como un porciento, como un 89% de brujería aquí. Aquí se practica demasiado la brujería, mi hermano. ¿Qué te ha brujiao usted? Yo he hecho mis cositas, pero estamos medio apartados, pero he hecho mis cositas porque, oye, aquí nadie se salva de eso. Todo el mundo ha bregado con tu brujería, busca para los negocios, para esto, tu diligencia la ha hecho. Yo sé que nadie que me diga a mí que sí que sí que sí. Eso es real. Lo que ustedes verán, lo hago de este lugar, lo próximo que vamos a visitar, yo sé que vas a ser impresionante por lo que me han contado. ¿Cómo te sientes, mi hermano? Tranquilo, manito. Tú sabes, llegué ahora mismo de este muchacho aquí en el taller. ¿Te verás con los zapatos, con la vaina? Claro que sí. Este es el territorio mío. ¿Cuánta brujería usted utilizó para poner ese zapato así tan reluciente? Sí, sí. Eso yo lo hago, lo trabajo, tú sabes, con la mente. Hago una jugada así, tranquilito, y ya tú sabes cómo se hace todo esto. Ok. ¿Usted hizo su brujería para que el trabajo le salga bien? Claro que sí, tú supiste. ¿Cuáles son las cositas que se hacen? ¿Un ejemplo cuánto? Yo le pongo primero eso. No lo dañe. Le doy con este primero. Entonces yo agarro y cojo una aguja. ¿Eso puede poner los zapatos clean? Sí, yo agarro y cojo así, cojo la aguja, cojo un pedazo de hilo, y ahí yo agarro, ya tú sabes, y te lo pongo ahí, ¿verdad? Entonces ahí, mira cómo puede el trabajo. Ahí quedó ready ya el trabajo. Sí. ¿Qué tan frecuente usted ha hecho brujería en su vida? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Saqueta, tú supiste. ¿Cómo se maneja eso? Porque eso se hace fácil. Eso tú tienes que ir a hablar con ellos, con eso. ¿Hablar con los que saben y hacen? Claro. ¿Le han hecho a usted su brujería también? Me han hecho, pero que no pueden conmigo porque, mira, yo agarro y... ¿Tú no ves el olor que está haciendo? No. Esto no es brujería. Esto es mi tolín para el olor de la persona. Para que todo el que llegue... Claro. No. El olor. La mala energía, la vaina. No, no. El olor, que no hay abajo en el taller. Que el que llegue... Ahí se le puede frenar el menor. A mí me dicen el menor. ¿Esto está aire acondicionado? ¿Tiene un airecito que entre? Ya tú sabes. ¿Cómo se llama su negocio, maestro? El menor. El taller del menor. Denle para acá al taller del menor. ¿A quién la mata de Falfaco? Ese tipo. Le pone los zapatos a los brujos nuevecitos. Le da su baño para que... Se lo pone brillante. Sí. ¿Qué son estas, bro? Estas son viviendas. Esas son casillas. Algunas son botánicas de vender especias de brujería. Cabeza de gente. Incluso se preparan unos preparativos para las mujeres que quieren amarrar al hombre. Se prepara un... ¿Cómo se dice? Una vaina porque lo amarran. Se prepara una vaina de cera negra. Se le hace un baño y se prende en la casa. Y ese hombre va amarrado por el resto de su vida. Hay algo que vamos a hacer en este video. ¿Cómo se llama la parte donde vamos a cruzar ahora? ¿Qué tú me vas a llevar? La parte donde vamos a cruzar ahora... No, no, no. Lo digo aquí. Lo digo aquí. Luego de este lugar. Porque aquí estamos haciendo la introducción de lo que viene a continuación. ¿A dónde es que tú me vas a llevar? ¿Cómo se llama esa parte? Que tú me dices que es Haití ya. Bueno, lo vamos a llevar a la parte donde está la puerta de Haití y Dominicana. La frontera. Que ahí hay un brujo. Que eso es... Eso es terrible. Porque aparece gente. Así que botan sangre por la boca. Te fuman un cigarrillo. No un cigarrillo. Un tabú de cigarrillo. De todo el tamaño. Ok. Dale para acá. Dale para acá. ¿Cómo que le dicen a esto mismo? El fogón del callejón del mercado. No aborto. Villeperasa en alta. Y es mentira. San Juan Ceres. Bueno, mi gente. Llegamos ya a uno de los negocios. Donde se distribuyen lo que son los materiales. Para hacer su brujería. Y la gente que tiene su creencia mete mano aquí. Yo creo que usted me explique ahora. Porque siempre he tenido esa curiosidad. Yo sé que hay mucha gente que no creemos mucho en este mundo. Yo creo que usted me vaya diciendo. ¿Para qué se utilizan cada una de esas unciones? ¿Cómo se preparan? Un ejemplo de esta. En agua San Miguel. Se utiliza para los ministerios. Aquí dice, aquí dice abajo. Hecho en Venezuela. Ajá. Ese es un producto venezolano. ¿Eso se utilizan para los trabajos? Sí. O sea, para los misterios. Cuando la persona le sube el misterio. Se lo ponen. Ok. Miren, miren, miren lo que hay aquí. Porque si en algún momento ustedes necesitan. Dice, vete conmigo. ¿Para qué se utiliza esto? Eso es cuando las mujeres quieren atraerle a un hombre. Luego usan ese producto. ¿Y cómo lo usan ese producto? ¿Eso lo echan arriba? Se bañan con él. O sea, a veces se lo ponen arriba normal. Lo ponen arriba normal y ahí están ready ya. Están aquí. Vete conmigo. ¿Usted lo ha utilizado eso para que se vayan con ustedes? No, varias personas vienen y los compran, pero yo no lo he utilizado. Ah, pero es que llega un momento. Ah, pero con usted se van sin usted tener que utilizar. Ok. La bomba del dinero. Mirenlo aquí. Yo sé que este, mucha gente lo va a querer comprar. Con la olla que hay aquí en República Dominicana. ¿Qué? Explíqueme. Ese producto la mayoría de brujos lo usan para arreglar los remedios a la gente para los trabajos y para atraer dinero. ¿Usted trae dinero? Sí. O sea, que si yo tengo que poner un negocio y tengo que invertir un millón de pesos, yo vengo aquí, mejor compro esta botellita. ¿Cuánto cuesta? Sí, 100 pesos por ahora. Ok. ¿Y cómo hacen esto? ¿Esto es agua con colorante o cómo es? No, esa agua viene de Venezuela y de Haití. ¿Pero eso lleva una preparación eso? Sí, la preparan con polvo también. ¿Con polvo también? Ok. Yo voy aquí en crucifijo también, ¿no? Los crucifijos lo usan para las personas que van a hacer fiestas y varias personas lo usan normal. Ok. Yo veo que usted tiene unos cachos. Ese cacho lo usan la mayoría de los ceistianos y de esas personas que trabajan en Misterio. Lo usan para varios trabajos. Luego ellos hacen sus trabajos y dicen que con eso lo… y una de ustedes ya lo preparan y lo colocan en la casa y ahí se le va a la persona que anda en trabajo para alejar personas. ¿Es difícil conseguir uno cacho de eso? Sí, es muy difícil. Hay gente que no lo tienen que conseguir y se lo pegan y ya. Venga, dale para acá. Cuéntame qué es esto. Yo veo que usted tiene aquí como una tambora. ¿Qué es esto aquí? No, esto se usa. Esos son unos macutos que se usan para el trabajo también. Miren cómo se llama este producto, mi gente. Miren cómo se llama, miren. Date quieto, miren. Eso es para cuando ustedes jodan mucho a los hombres. Es para que estés quieto. Liga del éxito. Date quieto. Aquí dice libertad. Despojo para el dinero. Baño de despojo. Ah, espérate, espérate, espérate. La gente que le niega es la visa. Increíble. Cuando van a viajar, vienen y hacen sus sentidos para prepararse. ¿No cree usted que eso pasa por ignorancia? Porque muchas personas la usan y se la llevan normal. Es un producto que no se devuelve cuando se lo llevan porque ellos se lo llevan en una malesta normal. Y le dan su visa y viajan bien y todo. Sí, eso. Después de Dios. Yo veo que aquí hay uno, 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 uno producto. Mire, este es un ejemplo. Este me llama mucho la atención porque entiendo que esto tiene que ver con algo de mi color militar, no sé. Aquí dice el producto comandante. Juego ya de piña. Juego ya de piña. Juego ya de chajaje. Háblame del comandante. Esto no es jugo de piña, perdón. Porque eso no se toma. Eso lo usan únicamente para el trabajo. Para aplicárselo en el cuerpo. Yo soy un poquito ignorante de esos temas porque yo no creo mucho en eso. Estamos haciendo este trabajo informativo para que la gente vea más o menos. Un ejemplo. Este es el comandante. ¿Para qué funciona eso? Dígame usted que tiene el conocimiento. Lo usan mucho las personas, los militares. Y a través de los militares hay personas que lo usan para varios trabajos. Pero eso es como para que le den rango y vaina. O sea, para estar tranquilo en su trabajo y para aumentar el rango también. Porque hay muchas cosas. Ok, faltan muchas cosas que ve todavía. Recuerden que vamos a ir para uno de los lugares más tétricos. Ya eso es la parte de Haití. Nosotros de aquí vamos para allá. Aquí dice búscame. Dice este. Eso en aceite. ¿Eso tú te lo pasas, Ivana? Te lo juntas. No, esto es el que te gusta para hacer candil. Bueno, no entiendo. Este está un poquito contradictorio. Está empanta diablo. Empanta diablo. ¿Cómo funciona esto? Para aumentar los diablo en candil también. Pero todo eso no tiene que ver con el diablo, ¿no? Y lo están empantando. ¿Cómo es? Porque si tiene algo malo van a hacerle ese trabajo para que se te vaya. Espanta muerto. Ay, mi madre. También para espantarlo muerto. Hay gente que le echan muerto atrás. Claro. Si me tumba yo me paro, dígame. Claro, porque si tiene algún problema o algo, te hacen un candil con ese aceite y luego se te va. Atención, que la política ya casi viene. Miren lo que le tienen aquí. Mucha gente. Eso es para que todo el mundo antes de ustedes, miren. Este es un jugo ya de... ¿Y de naranja? No. De limón. Muñeco que tiene en la mano. Ay, ay, ay. Cuéntame de ese muñequito que tiene una forma medio... Ese muñeco lo usan mayormente para hacer el trabajo, para extraer mujeres y también para llegar a estar personas. Ok. ¿Y este? Este que yo veo aquí, ¿qué es? Este es el melón de tumbas trabajos. Se utiliza para varios trabajos. Cuando tiene algo malo, se prende a una persona que te vaya haciendo el trabajo. Ok. Yo creo que usted me diga, ¿cuál es la botellita que la gente más compra? Bueno, compran muchas. Compran el empantadiablo, el vini vini, buena gente, mucha gente, jalón, abre camino. Son muchísimas las que yo compro. Veo la clientela que está entrando aquí. Es como lo que compran. Bueno, mire, ¿cuánto se puede generar en un negocio como este en un día? Bueno. ¿Aquí en La Mata de Falcón? Hay veces que como poco, yo se vende 10 mil, 8 mil. A veces hay días malos, días buenos, se vende menos y así. Y una pregunta. Si a usted se le gata un ejemplo el empantaneado y usted agarra y tiene un par de botellitas por ahí con etiquetas y le echo un juguito. No, no puedo. No, eso viene de allá. Pero ellos no van a saber. No, no puedo. Eso daña el negocio. Daña el negocio. Sí. Y ahí entonces los santos le caen atrás a usted y le dan... Oiga, miren a la cámara. ¿Usted ha hecho a su brujería, ha practicado en él? No, no le he hecho todavía. ¿Cuál se le monta a usted? ¿Cómo que se le montan a alguien en Santa Marta? Si me monta y si es verdad que lo voy a estar allá a usted entonces. Es verdad, venga acá, venga acá. Si usted se monta, coge una fuerza inhumana, fuerza. ¿Un hombre puede con usted? Bueno, no le puedo hablar mentira porque hay veces que a mí me llega un misterio, no hablándole mentira. Un misterio le puede llegar y para que usted le diga algo. Sí. ¿Qué cosa usted ha dicho así? Bueno, desde ese, porque ellos hablan y cuando llegan. Ok, usted no se recuerda a lo que hablan. No, porque eso es a quien se lo dicen, no sé yo. Ok. ¿Cuál es la cosa más rara que la gente ha venido a pedir aquí? Mira, yo tengo tal situación. Cuénteme una situación rara que la gente le pida a usted un ejemplo. ¿Me está pasando esto? Lo que sea. Bueno, la gente viene aquí con muchos problemas. A veces dicen que hay muchos. Se le vende el agua espantamuerto, espantadiablo, espantespirito. Hay veces que vienen que buscando agua para buena suerte y se le vende la jalón, la calientanegocio. Ok. Le voy a poner un caso. Un ejemplo. Hay par de youtubers comprando view que están yendo mal en su negocio. ¿Qué deben de hacer ellos? ¿Cuál de estos tienen que llevarse ellos para su casa? Bueno, para que vaya bien, primero se dan despojos con agua espantamuerto. ¿No hay uno que diga view you too? No, no, todavía. Si lo mandan, se lo hacen. Bueno, no sé todavía si varía. Bueno, dale para acá, venga, para que usted me enseñe. Es muy amable la señora que no está entendiendo en este negocio. Tú sabes que la mayoría de personas que bregan con botánica, que bregan con esto, con misterio, hay veces que no son tan amables, tienen siempre como una cara. ¿Por qué usted es tan amable así? Sí, bueno, porque mi personalidad es para tratar a los clientes bien y a cada persona que llegue a este negocio tengo que tratarlo bien. ¿Qué mensaje usted le manda a la gente? Yo le voy a decir algo claro. Yo solamente creo en Dios y yo no creo en nada. Y yo sé que al que cree le pasa en la cosa. A mí no me pasará porque yo no creo. Yo solamente creo en Dios. ¿Pero qué mensaje usted le manda a los que creen no sea a los clientes suyos? Bueno, a los que creen en esto, que aquí les pediría que siempre sigan asistiendo. Aquí que el señor nos siga acompañando. Y esto aquí, yo veo un potecito más chiquito, pero allá hay una vela que me llama un poquito la atención aquí. Esta vela está un poco interesante. Aquí encontramos un perfecto caobo. ¿Eso solamente lo utilizan para prenderlo? Si no lo voy a botar. No, para el trabajo y luego lo prenden. ¿Qué harían con esta vela? ¿Qué harían? Bueno, muchos de los ojos dicen que cuando los hombres los tienen... ¿Pequeños? No, cuando los tienen caída, hacen un trabajo con ese velón y luego funcionan. Hey, compren su velón. Los camarógrafos, la vaina. Compren su velón. Vamos a ver. Ok, haitiano, venezolano, dice ahí. Ok, ya para culminar, cuéntame un poquito de esto, de estas especias, de estas matas que están aquí. Explíqueme. Esta mata la usan para hacer el baño. La ruda la usan para hacer el baño a los niños y las demás personas. Igual que el romero y la albahaca. Hacen baño para la buena suerte. Ok, ¿y esto? Eso es hoja de cabulla, que la mayoría de cristianos lo compran para hacer trabajo. Para hacer trabajo también. ¿Y esto, esto? No, esas son hojas que la usan para hacer también un baño diferente. Ok, la sábila, yo veo que siempre la han utilizado como para la buena suerte y cosas. La sábila la usan para la buena suerte. Ok, ya para marcharme, como les dije, vamos para una parte donde... Bueno, ya ahí está la puerta, la divide Haití, República Dominicana. Yo creo que usted me cuente algo. ¿Cuál es el producto más caro de aquí? Yo creo que usted me lo busque y me lo enseña. Y me diga cuánto cuesta. Piense bien. Vamos a ver cuánto cuesta. Este es grano de toro. ¿Eso es vaina? ¿Cómo se llama? Es una carambola. Es una carambola. Cacao, sí, cacao. Es carambola. Dele aquí. Este es bien en tres. Un bien entre cuesta 1800. Es un producto que la usan la mayoría de personas para la buena suerte y cuando van a viajar. ¿Y esto, y esto? ¿Esto cuesta 500 que estos? ¿Un perfume? ¿Es un perfume? Esto es la Pompeya que la usan también. Pompeya aquí, 500 pesitos. No, 1500. ¿Y por qué tan barato? 500 pesos por esa Pompeya. Bueno, ¿por qué? Sí, eso es lo que cuesta. Ok. ¿Esto qué es? Es un perfume de Anaís. Cuesta 2500. ¿Ese perfume atrae mucho a los hombres? Sí. 1500. 1500. Ok, estoy aquí. Esto también lo enseñó ahorita afuera. Sí, yo le enseñé. Bueno, ya para culminar. ¿Usted conoce lo que es? Porque me dicen mucho que hay vaca, que hay cosas. ¿Cómo se ve un vaca? ¿Cómo se ve eso? Bueno, del vaca no le podría decir porque la gente habla mucho sobre eso, pero no lo he visto. ¿Usted no tiene conocimiento del vaca? No. O diga la vaca que usted lo quiere decir. No. Ya usted sabe, diga su nombre ya muy amable. Aparte de que usted tiene su creencia. Oye, mi creencia son totalmente diferentes a la suya. Pero yo la respeto, no por qué usted cree en esto. Yo la respeto por la amabilidad que usted ha tenido conmigo y con el público. ¿Su nombre? Mi nombre es Ana. Ok. Ana. Ya ustedes saben, estamos a ti. Gente, hace varios minutos intentamos entrar al país vecino. A ti ven acá, bro. Ven acá de un pronto. Pero nos dijeron que la cosa estaba peligrosa. Era de una manera legal. Yo tengo el visado de Estados Unidos y el que tiene visa, el que tiene el visado de Estados Unidos, puede solamente presentarlo a migración, pagar un impuesto y te dejan cruzar aquí al lado del país. Sucede que las autoridades no comentaron que por el hecho de que yo soy figura pública y me conocen mucho, yo puedo ser un candidato perfecto para un secuestro o para cualquier cosa que puedan hacer conmigo. Por eso no pasamos. ¿Por qué yo quería pasar a Haití? Para que ustedes comprendan. No era para agravar ni la situación actual que se está viviendo allá. Es porque hay muchas cosas raras en torno a este mundo oscuro de la brujería y esa vaina. Ustedes saben que yo siempre he tenido esa curiosidad, aunque yo solamente creo en Dios. Para mí después todo lo que me enseñen es truco. Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé si con truco o si es con brujería de verdad, con una energía. Para mí es truco. Hay muchas cosas que pasan que no se pueden grabar. Pero en el caso del contenido que íbamos a grabar, tú me dijiste que sí se podía. Que podía mover estatua moviéndose, mata hablando, animal y hablando. Tú esa loquera. Entonces, nosotros lo que vamos a proceder con un colaborador que tenemos aquí, le vamos a prestar una cámara para que él vaya mañana y nos grabe ese contenido y nosotros podemos añadirlo aquí en este documental. ¿Qué tú crees? Porque al final en la frontera nos dijeron que era peligroso pasar a Haití en estos momentos. Bueno, realmente sí. Y más tú que eres figura pública. Imagínate que te vea un haitiano de esos que saben que tú puedes, como dicen. Se va a combinar con el grupo de allá, de los guerrilleros, la vaina, la pandilla. Vamos a coger Capricornio y vamos a pedir un millón de dólares por él, tú supiste. Pero yo mañana te prego eso, yo te manejo esa parte ahí porque ahí hay contenido, mi hermano. Ahí hay mata que tú le pegas el oído así y tú escuchas voces hablando. Oye, mata que tú la rodeas y tú no ves micrófono ni ves nada pegado de ella y solitario así como eso. Tú vas y le pegas el oído y te hablas. Ok, la situación es lo siguiente. Yo fui a Colombia, fui a Ecuador, me metí en el Bajo Mundo también en Estados Unidos, el Bron. Y en esos países tu vida, bueno, por lo menos Colombia, Ecuador, en el lugar en que yo me metí, sí puede correr peligro. Pero, ¿qué pasa? Tú andas desapercibido. No es como que tú eres el centro de atención y ya te van a secuestrar y te van a joder. En Haití sí yo puedo ser el centro de atención en el lugar que esté. Aparte de que hablé con William Ramos y él me aconsejó que a los haitianos no les gusta mucho la cámara. Y nosotros no traímos equipo para poder grabar desapercibido. Fue un equipo grande que traímos, que por más que tú quieras no lo ha podido ocultar. Pero sin embargo, él mañana va a hacer la diligencia con un micrófono, una camarita que nosotros le vamos a dejar, que la vamos a conseguir ahora que nos la van a traer, para que él grabe eso y añadilo aquí en este documental. Eso por si ustedes no me ven en el video que van a ver a continuación, no crean que es cobardía, sino que al final yo tengo que cuidarme para seguir brindándole muchísimo contenido a ustedes. Y también, ahora que estamos en política, que se van a tomar muchas decisiones en el país, entiendo que sería un peso con una figura pública por irresponsabilidad venga y caiga secuestrado allá en Haití por estar jodiendo y azarando. Entonces yo voy a tratar de cuidarme de eso. No voy a ser irresponsable en esa parte. Por miedo no es porque yo he metido al lado peor. Pero en estos momentos, en estos momentos donde hay muchos proyectos bonitos, uno tiene que cuidarse. Así que en los momentos que estuvimos parados en este lugar, donde supuestamente se veían cosas paranormales, habían algunas personas que se dedicaban a esto y al notar que yo decía que muchas de estas cosas son trucos, se pusieron creativos. Llevándome hacia donde un supuesto zombie. Entiendo que esto terminó con un final feliz. Bueno mi gente, aquí nos encontramos con una persona que nos puede hablar un poquito del muchacho que está ahí adentro. Una pregunta, me han comentado como que son gente que hacen brujería y como que el diablo, entra conmigo y yo no quiero ver nada de eso, le pone como tareas que tienen que hacer. Y ustedes como personas creyentes de eso, vigilan de que esas tareas se estén haciendo. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Antonio. Antonio, ¿qué hace ese joven ahí adentro? Ese hombre que está ahí, yo lo tengo ahí, aquí ande un brujo, que el brujo me lo va a dar, por eso es un zombie. Ese brujo, ese zombie es para ir para la cerca mía. ¿Y eso no es ilegal esa vaina? Dígame, pone un agente zombie. Eso es ilegal, pero eso es lo que nos protege. Ven, ven, grabamelo el pana de cerca, vamos a verlo. Él está sentado ahora. ¿Cómo que funciona eso de los zombies? Coño, qué vaina. Dele para acá, venga maestro, venga, déjame que cruce. ¿Cómo que funciona ese tema de los zombies y la brujería? El zombie y la brujería funciona, oiga, ¿cómo? Eso funciona, que eso los brujos se lo mandan a uno a su cerca, y cuando lo llevan a su cerca, cuando una gente va a robar, se ha cortado en plata, no amarra un pollo, el zombie le dice, ¡Ey, vale! ¡Ey, vale! Y usted no ve a la persona en la que le está hablando. Si le dice, ¡Ey, vale! Eso significa, ¡Ey, vale! Sí, como que dice, ¡Ey, vale! ¡Ey, vale! Y entonces ahí la persona se pone a buscar y a mirar para todos lados, y no ve lo que hace que se va. Pero por eso es que nosotros tenemos que este brujo que vive por aquí nos prepara a los zombies así. Y toda la persona que quiere un zombie, que venga por aquí, que yo se lo consigo con un brujo que le llaman Mutti. Y no que supuestamente se usa como un tipo de sustancia que se extrae del pez globo, eso fue lo que yo vi por ahí, que eso se lo dan a la gente, entonces entra como en un estado de catalesia, no sé, lo entierran y después ustedes van y lo desentierran. Eso es como un truco para desactivarle la mente a la gente, no fue eso que yo investigué. La persona se hace y que usted ve que son zombies. Son gente de esos que ellos lo matan, ellos se mueren y lo van y lo entierran y lo sacan. Y ese es el zombie. Ustedes son un abusador y eso existe de verdad más. Bueno, esa vida la hemos vivido todo el tiempo, esa vida... Y como yo sé que usted no me está engañando y que son un zombi nada. Bueno, el problema es que yo, todo el mundo lo ha hecho así y los amigos míos me han dicho que lo han hecho así y yo me he llevado de ellos. ¡Zombi! ¡Zombi! ¡Ven yo el buen! Atención para acá ven, te necesito aquí. Para que vayame cerca a atenderme a todos los míos. Atención Hollywood. ¿Cómo se llama el neo de cine de Invergues otra gente? No te hagas ningún vida pero no me ingres me lo han hecho todavía. Y no me hemos SG gözaltado irme a los mares negativos. ... ¿Qué parecíamos genial, pero qué parecía lo que veía? Atención Hollywood. ¿Cómo se llama elveme de cine de hízis? vitetics de cine. toda esa gente que tiene que invertir un dinero en esos muchachos que están actuando muy bien yo no viene a san juan para que me engañe y como llegó a creer eso no sé yo siento una vibra rara pero no va a creer eso tampoco hable bien más probable dígame su vida vale vale dígale que se vamos a decir si él a usted lo escucha yo voy a ver si me está diciendo dígale que se vaya dando brinquitos que ya ve si él lo hace no a mí me entiende porque yo soy que lo estoy haciendo vamos a ver vamos a ver esto lo que vamos a decir real dígale que se vaya dando brinquitos de aquí para allá tírate unos brinquitos para atrás para allá para acá ven que ya te quiero aquí adentro dígale que llegue allá dando brinquitos dígale de frente de frente dando brinquitos pero si yo lo agarro a ese con este blome no 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 haga eso madrid ya no lo castiga ustedes por ser tan mentirosos y habladores va a castigar mucha gente porque no soy yo solo que tenemos esos hombres son mucha gente que lo tienen y si dios me va a castigar estoy castigado ya estamos en san juan recuérdense que hace mucho tiempo ya hace como cuatro años yo empecé a grabar entrevistas de los brujos y esos temas hice como seis entrevistas luego me di cuenta sin restar el mérito al trabajo de nadie porque cada quien se busca su manera como entienda yo no soy ni policía ni soy ni soy ningún no perteneco a ningún organismo catrense ni nada de eso entonces yo veo que los brujos engañaron un viaje de gente yo digo bueno voy a dejar entrevistar a estos brujos y borré toda la entrevista no me dieron un peso es la realidad luego en estos días lo único que yo he estado haciendo es debate brujos versus cristianos y esos brujos que yo he puesto a debatir con los cristianos realmente no han vuelto a surgir porque los cristianos lo han desmantelado en este momento yo vine aquí a san juan donde me dicen que hay muchísimas cosas que se ven pero ya yo he recibido denuncias de muchísimos supuestos clientes entre comillas de los mismos brujos de que le cogen su cuarto de que lo engañan de que se dan cuenta que todo es una trama que una actuación y yo todavía quiero creer eso porque yo no puedo creer que una gente esté en un estado como él está que actúa bien por cierto pero no creo no creo no creo mucho en eso no era usted me excusa maestro porque este es su trabajo pero yo no creo mucho en esa vaina bueno si usted lo quiere creer lo cree pero yo eso lo que hacemos aquí y con eso que no buscamos la comida y esa gente que usted ve así pero a eso usted le suelta un perro ahí maestro y llega a la capital con eso eso no si yo le dije si el perro le puede caer atrás y si yo le digo párese está parado está bien no le diga nada más una prueba mande una gente de aquí con un machete caerle atrás y le tiene su buena programa está bien está bien el maestro venga acá venga para que de un mensaje final a la gente que la brujería no sé todavía no me topado con una gente que yo puedo decir si es una realidad el que brujo y no sé y detecta las energías sabe que yo estoy protegido por dios para que no inventen y nada yo solamente quiero mandar un mensaje al pueblo que la gente entienda y comprenda que tenga mucha fe en dios cuando vaya a hacer algo y no que necesariamente bote su dinero bueno mi gente esperamos un momentico a que el joven salga de la finca que fue lo que pasó yo no hay no pasó nada yo no soy ningún zombie fue que me dio los 400 ahí yo no soy ningún zombie yo no soy ningún zombie yo soy una persona real como todos está bien entonces él te dio 400 para que te ponga de zombie y yo te dije a ti que te iba a dar mil para que tú digas la realidad entonces usted le está vendiendo por el cuarto el patrón tuyo porque cuando ve este vídeo te va a matar no hombre me dieron fue 400 me iba a dar y dónde está lo cual lo que te dio por la vida no me dieron los 400 y tomo por decir la realidad dile a la gente mil pesos fue que me dieron mil pesos yo no soy ningún zombie entonces escucharte no soy ningún zombie fue que me dieron yo estoy haciendo lo mío por mi cuarto no soy ningún zombie y habla por amorita habla por amorita está brincando estoy brincando capricornio feliz indication silencio 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 Gracias por ver el video.